Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa habría llegado a un acuerdo con estudiantes. Santos Laguna ha sido otro de los equipos que han hecho una limpia en el plantel y pese a que varios pensaban que el mercado estaba cerrado para el cuadro de la comarca, habría una baja de último momento. Hablamos de Javier Correa, quien estaría cerca de regresar a la Superliga Argentina. De acuerdo con César Luis Merlo, Las negociaciones entre estudiantes de La Plata y el entorno del jugador van por buen camino. Incluso, algunos reportes señalan que han llegado a un acuerdo y solo faltaría arreglarse con la directiva de Santos Laguna que de las intenciones de Correa en abandonar el club. Sin embargo, no es el único club que lo busca, ya que el periodista informa que Rosario Central no se ha retirado de las negociaciones y pujará hasta el último momento, aunque en estos momentos, estudiante de La Plata lleva a la delantera por el jugador de 31 años. Correa sigue entrenando junto al resto de sus compañeros a uno cuantos días de que arranque el clausura 2024, por lo cual Santos Laguna espera resolver la situación del delantero antes que inicie el torneo para comenzar a analizar alternativas, pues dejaría libre una plaza de jugador no formado en México. Hoy de 31 años y nacido en Córdoba, Argentina, Javier Correa llegó a Santos para la apertura 2022, procedente de Racing de Avellaneda. En 73 juegos de todas las competencias, marcó 20 goles y dio dos asistencias. En el reciente apertura 2023, participó en 15 partidos, pero solo pudo anotar una vez. Por otro lado, Félix Torres no terminó la práctica con Santos, ya prepara su viaje a Carincians. La novela de Félix Torres y Santos Laguna habría llegado a su fin, pues se logró cerrar la transferencia del defensor ecuatoriano al Carincians de Brasil y causará baja en los próximos días, de cara al arranque del torneo clausura 2024 de la Liga MX. De acuerdo a información del periodista Luis Jiménez, Félix Torres no finalizó el entrenamiento de este martes 9 de noviembre en las instalaciones del territorio Santos Modelo y ya se prepara incluso para viajar a Brasil. También cabe destacar que el representante de Félix Torres estuvo presente en las instalaciones de Santos, por lo que ya se habría cerrado por completo su venta al Carincians. Hoy llegó el representante de Félix Torres al club. El ecuatoriano no terminó el entrenamiento y al parecer ya está viajando hacia Brasil. Se terminó la novela del soldado Torres. Ahora que se confirme la novela correa, informó Jiménez se espera que Félix Torres reporte esta misma semana con el Carincians de Brasil para presentar los exámenes médicos correspondientes y ser anunciado de manera oficial como refuerzo del timado. Por último, Franco Fagundes quiere ser el Luis Suárez de Santos Laguna. El volante uruguayo Franco Fagundes aseguró que su objetivo es salir campeón con Santos Laguna, ya que es la mentalidad que le contagió su compatriota Luis Suárez cuando jugaban en nacional. Previo al ensayo de este martes en TSM, el mediocampista manifestó su sentir luego de la pretemporada realizada como albiverde, ya enfocado en su debut el próximo sábado ante Chivas en la fecha 1 de clausura 2024. Mi expectativa es ser campeón, a donde vaya. No vine a ser segundo ni tercero. Vengo a hacer una buena campaña y eso significa terminar con la copa en las manos, sentenció. Franco Fagundes mencionó que debido a que en Uruguay no se transmite el fútbol mexicano, ha tenido que enterarse de amistades y lo primero que le llamó la atención es que se trata de un fútbol intenso y dinámico. En ese sentido a mí me costó en los primeros partidos, luego me fui poniendo a punto. Me fui sintiendo mucho mejor, pero no hay favorito. El campeonato es muy diferente, los 10 primeros tienen oportunidad de ser campeones en el cierre, así que cualquiera le puede ganar a cualquiera y hay que estar preparados. De Chivas me han dicho que es de los equipos más potentes de México, pero nosotros no tenemos nada que envidiar a nadie, así que los partidos hay que jugarlos y después veremos. Apuntó.